Buenos días, hoy os presento un producto que tenía ganas ya de cambiar, ya llevaba 4 años con lo mismo es verdad que últimamente no he corrido con mochila de trail, pero creo que hay que volver, ¿no? porque está haciendo más calor, cada vez la montaña está más extraña, no se sabe cuando va a hacer frío, cuando va a hacer calor entonces, es verdad que yo me cabe todo en el cinturón, pero bueno, vamos a hacer un poquito una reconversión y volver a intentar a ir con mochila me he cogido la nueva Salomon Sense Pro 5 aquí la tenéis de hecho aquí nos pone Sense Pro 5 ahí está pensar que esta es la edición limitada, por eso tiene este color y blanco y negro viene con dos bidones de 500 mililitros la primera diferencia es que yo no toco los bidones, porque los bidones sí que están actualizados es en la boquilla, la han dejado ancha, pero han cambiado lo que sería el cierre, lo que sería el tapón que a mi modo de ver, igual la han conseguido poner ya guay yo ya como veis, ya tengo mi etiquetita de Julio Fight, que la voy a poner aquí abajo como buen friki que soy, que nos gusta siempre etiquetar las cosas bueno, precio, el precio está entre 130 y 140 euros el peso es ridículo para 5 litros, estamos hablando de 144 gramos con los bidones es una mochila que queda bueno, súper cómoda y súper pegada o sea, el cierre que tiene es por las presas el cierre que tiene es espectacular o sea, es rapidísimo de poner es clac aquí, clac y clac y ya la tendríamos ajustada la verdad es que esta es una talla L yo siempre he llevado la que era ML y puedo decir que me queda apretada no te agobia pero queda apretada pensar que esto, cuanto más apretada quede dentro de los límites a mi me gusta más, ¿por qué? porque en las subidas no pero en las bajadas, cuando bajas a toda castaña corres con el cuerpo más adelantado y entonces pues como que notas aquí más el movimiento de hecho que hay muchísima gente con los bidones así entonces, a mi me gusta que quede bastante compresivo que no haya tanto movimiento que no pierdas ese equilibrio que puedas estar enfocado en el suelo y en tu entorno en vez de en tu mochila estamos hablando de una mochila, como he dicho elástica muy cómoda bastante pegada el material siempre a ello apuestan por poliamida y elastano y como digo tienen todo tipo de tallas ahora ya es SMLXL mi recomendación es una talla más de lo que solíais llevar si os gusta muy apretada pues igual sí que podéis mantener por ejemplo en mi caso ML, yo me quedo con la L y me queda muy ajustada si eres una persona que te molesta que te ajuste tanto igual te convendría una XL igualmente en la página de Salmon están las medidas del pecho que es al final lo importante una persona que tiene a lo mejor un pecho plano que una persona a lo mejor que trabaja un poquito más el trabajo de fuerza y tiene un poquito más de pecho como en mi caso entonces la L queda muy apretada más cosas que decir en esta mochila mucha gente me dice wow, pero Julio ahí no cabe nada tal, bueno cosas que decir a mí aquí solo en esta parte de atrás ya me caben la manta térmica silba todo el DNI bueno si queréis hago un vídeo de todo lo que puede caber aquí porque es brutal luego también tiene estos laterales que mucha gente me dice joder Julio me gustó tu invención de poner un velcro ya sabéis que nosotros pusimos un velcro pusimos un velcro aquí porque la apretábamos mucho antiguamente era de 5 litros no sé si lo volveré a hacer porque ya os digo que queda muy ajustada entonces cuando queda tan ajustada piensa que lo han hecho a posta para que las cosas no se salgan luego también pues adelante tenemos uno con cremallera que normalmente ya sabéis que siempre como no la cuides mucho se queda con salistre no sé si habrán mejorado esa pequeña parte luego tienen aquí un lado delantero que ya sabéis que los delanteros tampoco es que se pueda meter muchísimo porque con los bidones ya llenos no tienes mucha manera le han hecho como una especie de abertura aquí lateral para que sea un poquito más cómodo cuando el bidón está lleno y luego pues bueno ellos juegan ahora en vez de con los que tenían aquí en el lado los tienen de arriba abajo como si fueras un ciclista ¿eh? y en el otro lado también y otra cosa que tenemos es aquí un pequeño bolsillo pero muy pequeño que yo digo que aquí siempre o yo metía o pastillas de sales pastillas de cafeína o cuando terminan los geles pues es un sitio donde los puedes meter yo creo que esta mochila es perfecta mucha gente me dirá wow Julia ahí no cabe nada bueno aquí cabe la mayoría de cosas y luego yo siempre recomiendo en los pantalones bueno me voy a levantar y todo en los pantalones ¿veis? yo siempre tengo bolsillos en los pantalones uno con crema llena y los bolsillos laterales yo digo que solo en estos pantalones he llegado a meter todo el material obligatorio para una maratón o sea así de claro lo digo si te piden impermeable sí que es cierto que ahí no me cabe pero te haces uno en la cintura o llevas un cinturón y te cabe todo así que yo te digo que en esta mochila que normalmente en un ultra te pueden pedir segunda capa térmica te pueden pedir bastantes cosas yo te digo que con esto ya te cabe todo perfectamente hasta claro si eres de los que te llevas un bocadillo de chope jamón entonces igual se te hace un poco pequeña estamos hablando que estas son mochilas para competir o para una persona que igual quiere ir un poquito más sobrada un poquito más resguardada y entonces pues igual quiere hacer 10 kilómetros media maratón de montaña llevando su propio material tu agua tu isotónico tu tal pues también estaría bien pero yo ya digo que este tipo de mochilas es para ir a competir competir con nosotros mismos no estamos hablando de ir en cabeza estamos hablando de competir con nosotros mismos ¿vale? entonces cuando tú quieres dar el 100% de ti sobre tu tiempo está claro cuanto más vas limando peso por todos lados y vas mejorando en todos los aspectos pues vas mejorando así que nada aquí está la SES PRO 5 edición limitada y en otra turnaremos y ya si queréis si me lo pedís y tal haré un vídeo de todo lo que puedo llegar a meter aquí os puedo asegurar que yo he corrido ultras con este tipo de mochila así que te puedes inventar cosas muy chulas que al final eso también es bonito cada uno ¿no? cuando vas a una carrera y ves a la gente cada uno se inventa cositas ¿no? bueno hay gente que se que se ata pues peluches cosas que le recuerda a su familia a sus hijos etcétera eso también es muy bonito entre los Ironman también mucha gente se pone las fotos de sus familiares o de su niño en el bastidor de la bici así que nada un abrazo poneme en comentario que tipo de mochila os gustan que marcas así que nada esto es todo un abrazo y hasta luego